Sí, tenía un presupuesto y ya eso no me alcanza. Bueno, yo primera vez que veo una alza tan grande, que afecta al bolsillo. Uno tiene que esforzarse el doble ahora para poder conseguir las cosas básicas como uno va a poder vivir. Cada vez más difícil y el problema es que los sueldos tampoco están subiendo acorde a lo que está subiendo todo en general. Los sueldos, las pensiones no alcanzan para nada. Es el duro golpe de la inflación en las familias chilenas. Alzas históricas en los precios que impactan los bolsillos y los sueldos. Según el INE, las remuneraciones subieron un 8% en abril. El problema es que la inflación creció mucho más. Se reduce el poder adquisitivo a un nivel que no se veía en Chile desde 1994. Es decir, hoy día con el mismo salario compramos una menor cantidad de bienes y servicios. Alta inflación que busca contener el Banco Central. Por eso es que en su reunión de política monetaria repitió la dosis y nuevamente subió la tasa de interés. Ahora hasta 9%, el nivel más alto desde 1998. Y es probable que la información más reciente le haya sugerido al Banco Central de que la desaceleración de la economía viene más rápido de lo que venía sucediendo previamente. Por lo tanto, si bien él subió la tasa, la dosis que aplicó, una dosis inferior, digamos, probablemente cumplió por ese tema. Tasa de política monetaria. Un concepto que hasta hace poco era desconocido para gran parte de los chilenos. Pero que ha tomado importancia. Afecta a los bolsillos, sobre todo cuando el presupuesto no alcanza para todo el mes. Una medida que busca controlar la inflación y desincentivar el consumo. En resumen, encarecer el endeudamiento. Siempre hay que recordar que el Banco Central adopta sus decisiones de política monetaria con una meta de inflación de mediano plazo, una meta a dos años plazo. No depende de la inflación mes a mes. La gran pregunta es si seguirá subiendo la tasa de interés en los próximos meses. Al menos los expertos no tienen dudas. No, no creo que se vaya a estacionar mientras no hayan señales claras que la trayectoria de inflación va a ir bajando. Yo creo que no nos podemos confiar. Nuestras proyecciones están apuntando de que si la inflación finalmente se mantiene, es muy probable que veamos un incremento en la tasa durante este año, incluso un 10,5%. La economía ha retrocedido a una velocidad menor a lo esperado, dijo el Banco Central, que seguirá subiendo la tasa de interés buscando contener la inflación.